El primer año fue un año espectacular, estar en Madrid y conocer todo lo que es un derbi así. Jugar todos los fines de semana un partido así, ¿no? Entonces espero que nosotros podamos tener mucho éxito y con muchas ganas. Estamos ahí para hacer todo lo posible, para darnos muchas alegrías a toda la afición. Respetamos al Madrid como un gran equipo también y estoy seguro de que ellos también respetan a nosotros de la misma forma. Entonces hagamos lo que sabemos hacer y que ojalá tengamos mucho éxito. Yo estoy muy bien, muy bien, a tope, como dicen a tope. Quiero mucha ayuda del equipo, hacerme mejor. Nosotros estamos siempre cuando tiene un partido así, no tiene otra cosa en nuestra cabeza. Quiero ganarlo y con mucha ilusión. Lo más emocionante fue el partido para mí contra Valencia. Fue un partido que a mí el cariño de la afición de mis compañeros. A partir de que salgo del banquillo y entro y ayudo a cambiar el partido, eso tengo a mí guardado con mucho cariño. El partido después fue espectacular, fue un sentimiento que sabe de mucha alegría y quiero siempre tenerlo todo fin de semana. Es un estadio que es espectacular. Sale del campo ahí, ve a la gente te apoyando, luchando contigo. Entonces, da un sentimiento de que tenemos que hacer todo por ellos, por nosotros, por nuestra familia. Y desde que ponen el pie en el campo, siento que toda esta gente hace parte de tu familia y quiere hacer todo por el club. El ambiente seguro que va a ser espectacular. Uno de los mejores ambientes que viví fue contra Manchester City. Por más que no ganamos este partido, fue un ambiente que a mí me hizo entender un poquito más que ser de atleta. Gracias por ver el video.